Oiga, ¿se acuerda usted del socavón allá justo ahí en Santa María, Santa María, Zacatepec, ¿se acuerda usted? En el municipio de Juan Cebonilla. Bueno, ahí en el barrio de San Isidro. ¿Se acuerda que generó revuelo a nivel internacional? Pues bueno, tiempo después, la familia Sánchez, quien ya recibió su nueva vivienda, pues esta, ¿se acordará usted? Fue devorada por este socavón. Ahora la familia afirma que ya están más cómodos con la certeza de tener pues algo propio y en una zona segura. Voy con mi compañera Rocío Carvente, que se encuentra justo con esta dinámica y en esa zona, porque pues ya la familia recibió su vivienda. Esta imagen icónica que le dio vuelta al orbe, en donde literalmente el socavón se traga la casa. Bueno, pues hoy ya no va a pasar eso porque están en una zona segura y con casa nueva. Así que mi querido Rocío, voy contigo. ¿De qué se trata? Por fin ya la familia tiene certeza de vivir en un lugar pues más tranquilo y seguro, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde el municipio de Juan Cebonilla, de manera específica en el barrio de San Isidro, donde este día fue entregada la nueva vivienda a la familia Sánchez Chalamigua, cuya casa fue devorada por el socavón. Esta es la historia. A casi un año que la casa de los Sánchez Chalamigua fuera devorada por el socavón. El socavón en Santa María, Zacatepec, municipio de Juan Cebonilla, Puebla. Hoy recibieron su nuevo hogar, una vivienda construida en el barrio de San Isidro, correspondiente a dicha demarcación. La secretaria de Bienestar, Lisette Sánchez, y de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, llegaron a la vivienda para hacer entrega de sus llaves a los seis integrantes de esta familia, que después de un año vuelven a ver en pie el producto de toda una vida de trabajo, que creyeron haber perdido por un fenómeno geológico. El gobernador en ese momento se comprometió a entregarles una vivienda para que ustedes pudieran estar como familia contentos y tranquilos. Y bueno, nosotros empezamos la construcción de esta vivienda hace tres meses. Esta casa tiene una superficie de 120 metros cuadrados, cuenta con tres recámaras, con dos baños completos, con cocina, con una pequeña bodega, con un pequeño patio trasero, con sala y comedor. El día de hoy, bueno, pues está haciendo la entrega de la vivienda de la familia y pues me resta nada más felicitarlos y decirles que el gobernador está muy contento, sabe que estamos aquí y pues bueno, ahora sí que felicidades y un aplauso para toda la familia. Fue así que los Sánchez Chalamiwa ingresaron a su casa. La señora Magdalena comentó que durante casi un año tuvieron que vivir en un inmueble rentado. Hubo momentos de incertidumbre, sin embargo, el gobierno de Puebla se acercó a ellos para brindarles acompañamiento y certeza. Nos buscó, nos platicó, sabes que no se pongan tristes, que esto es un proceso largo, pero créeme que damos nuestra palabra y nos los vamos a cumplir porque el gobernador se comprometió de comprar el terreno, construir y pues no se desesperen. Vamos a estar dando seguimiento todo esto pues y luego a veces decía yo y si a lo mejor no o a lo mejor y sí, pero pues le dejamos en manos de Dios que él decidiera qué se podría hacer y como fue que el gobernador también nos dio seguimiento. Afirman que para ellos este año ha sido memorable, pues desde aquel hundimiento les cambió la vida y cada suceso ha ocurrido en fechas relevantes. Por ejemplo, en esta entrega celebran el cumpleaños de su hija Lisbeth. Cuando se hizo la compra y venta nos llamaron de la gobernación, nos fuimos. Fue mero 3 de noviembre, cumpleaños de mi suegra y nunca se nos va a olvidar porque fue el 21 de febrero que se hicieron los trazos, que empezaron a trabajar. El 21 de febrero cumpleaños de mi mamá. La casa tuvo una inversión cercana a los 900 mil pesos. Será habitada por seis personas, entre ellos dos menores y dos adultos mayores. Con imágenes de Roberto Reyes, Rocío Carvente, Noti 13. Pues ahí lo tienes, un momento bastante emotivo. Ya lo escuchábamos, incluso ya los integrantes de esta familia hicieron la elección de sus habitaciones y ya nada más les queda afinar unos detalles de los cuales se encargará el municipio, como es la conexión al drenaje, para que pronto la puedan habitar. Es de información al momento. Regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, gracias, Rocío. Buena tarde. Pues ahí lo tiene. A final del día, ¿sabe qué? Pues ya tienen un hogar. Se los prometió el gobierno del Estado, se los cumplió. Y hoy, después de la incertidumbre, después de aquellas imágenes tremendas de la casa derrumbándose con un socavón, un socavón que crecía y crecía, hoy tienen un hogar.